Instagram arroba a Taz Sarmiento recientemente, se rumoreó que Televisa haría algunos cambios y nuevas personas se incorporarían a la televisora, entre una de ellas se encontraba la famosa conductora Atala Sarmiento, quien trabajó. Por mucho tiempo en el programa Ventaneando perteneciente a TV Azteca, se decía que Sarmiento sería un nuevo miembro de Televisa, sin embargo, se ha dado a conocer que esto no será así. De acuerdo a lo declarado por la productora Carmen Armendariz en la presentación de Intrusos, Atala no se incorporaría a la famosa televisora debido al bajo presupuesto. Efectivamente me senté y platiqué con ella, le dije lo que pensaba y cómo quería que fuera el programa. Me dijeron que había pedido una cantidad un poco alta y dije, no se le puede pagar. A pesar de que muchos dudaban de la veracidad de esas afirmaciones, fue la misma Atala quien dio a conocer que, efectivamente rechazó la oferta debido a que el sueldo no cumplía con sus expectativas. En una entrevista con Javier Poza, Atala reveló lo siguiente, hablé con los ejecutivos, a lo mejor ellos le dijeron que pedí mucho dinero, pero eso es relativo. Yo siempre he sido ubicada. Lo que él no le contó fue que me ofreció algo muy bajo, entonces yo le dije a ese personaje que me parecía muy bajo, y pues qué onda. Y me dijo, es lo que hay, cuánto quieres ganar, me preguntó y yo le dije una cantidad. Después me comentó que, definitivamente, el presupuesto que tenían para este proyecto era justo y que no se podía, reveló la conductora. Lee también, Vivi Gaitán muestra a su familia como nunca antes los habías visto. Cabe resaltar que Atala dejó muy claro que no tiene ningún problema con la televisora y que a pesar de todo, se encuentra agradecida por la oportunidad que le brindaron. Atala Sarmiento rechaza a Televisa sueldo bajo conductora de televisión bajo presupuesto Carmen Armendariz. Atala Sarmiento rechaza a Televisa.